En la anterioridad, si hubieran cumplido las órdenes del TSJ de cerrar los centros. En la anterioridad, si hubieran cumplido las órdenes del TSJ de cerrar los centros. En la anterioridad, si hubieran cumplido las órdenes del TSJ de cerrar los centros. En la anterioridad, si hubieran cumplido las órdenes del TSJ de cerrar los centros. En la anterioridad, si hubieran cumplido las órdenes del TSJ de cerrar los centros. En la anterioridad, si hubieran cumplido las órdenes del TSJ de cerrar los centros. En la anterioridad, si hubieran cumplido las órdenes del TSJ de cerrar los centros. Yo recuerdo que cuando ocupé el cargo de ministro del interior, noviembre del 16, había una solicitud pendiente de compra de armamento. Creo recordarán que era de finales del 16. Solicitud de compra de armamento, del que frecuentemente ellos utilizaban. De armamento, unas armas que se llaman de guerra y munición, la tradicional que ellos suelen consumir y utilizar, y otras para las armas de guerra. Cuando me pidieron que estaba aquello pendiente y que se había interesado, pues dije que lo tramitaran. Y después de pasar a la dirección general de la Guardia Civil y también a la dirección general competente de defensa, pues se estimó que no estaba justificado ni el número de armas que se querían, ni el tipo, ni tampoco la munición, que era mucha. Y después de requerirle también para que se acomodara la petición a la que se sugería que se hiciera, se autorizó, creo recordar, la compra de la munición que era habitual que ellos tuvieran. Y que también quizás se pudiera sustituir el arma corta que suelen utilizar y algún subfusil, pero no la autorización de las armas de guerra. Yo que yo sepa, no se autorizó las armas de guerra. Sí, le pregunto si se hizo algún informe al respecto. Las armas de guerra, una pregunta, ¿las armas de guerra incluían lanzagranadas? ¿Recuerda este detalle? No. No. ¿Hubo algún informe? Al respecto… Al respecto, tiene que haber claro los informes de la Guardia Civil y de Defensa. ¿Se pasó el informe al Ministerio de Defensa? Sí, 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 claro. ¿Se pasó al Ministerio de Defensa? Usted tiene conocimiento de si… Es preceptivo, es preceptivo. Es preceptivo. Y entonces, ¿tiene conocimiento de si se llegaron a comprar o no se llegaron a comprar? Se impidió la compra. Sí. ¿Y sabe usted por qué se impidió la compra? Porque no se entendió que era necesario. Entonces, ahora ya para concluir, le pregunto. ¿Piensa usted que la ineficacia o la inoperatividad de los Mossos de Escuadra fue deliberada? Fue. Deliberada. Vamos a ver, vamos a ver. No contesta este porque estamos otra vez intentando que el testigo haga una suposición sobre qué es lo que pensaban los directivos o los dirigentes de los Mossos de Escuadra a la hora de actuar. Ahora le pregunto otra pregunta. La actuación de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, que en algún momento ha contestado usted que se retiró o no pudo realizar el cumplimiento estricto de la orden judicial, ¿se debió a que también la orden judicial y las pautas de actuación policial general imponen proporcionalidad y priorizar la seguridad? Esa es una regla que está presente en todos los dispositivos, se ponga expresamente o no se ponga. Yo creo que todos los profesionales de seguridad saben cómo tienen que actuar la proporcionalidad, la racionalidad y, sobre todo, la oportunidad y priorizar la seguridad de las personas hay que hacerlo y también el cumplimiento. ¿Priorizaron la seguridad a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado el día 1 de octubre? Sí. Pues ninguna pregunta más. Muchísimas gracias, señora fiscal. ¿La abogacía del Estado tiene alguna pregunta? Sí, con la venia, excelentísimo tribunal. Buenas tardes, señor Feudo. Antes ha comentado, ha venido a completar algunas cosas, alguna información, tanto a preguntas… A ver si es tan amable, por favor, y acerca un poquito el micrófono que es que desde aquí… A preguntas de la defensa del señor Fon y de Fiscalía, ha comentado que, efectivamente, el principio de coordinación por el que se regía la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado desplazadas a Cataluña, con motivo de la celebración del referéndum ilegal, cesó o cambió a lo largo del día 1 de octubre. ¿Nos podría contar qué fue lo que motivó ese cambio y cuándo se produce ese cambio de criterio? Bueno, pues cuando… Según me informaron, cuando empezaron a ver la multitud en los colegios que había, numerosísimos y sobre todo los más importantes, donde decían que estaban concentrados, multitud de personas que estaban organizadas y que estaban en una actitud para impedir que se pudiera ceder. Y eso pasó a primera hora, era cuando se hizo aquella llamada por parte de los Mossos. Estamos hablando en torno a las ocho, ocho y media, nueve de la mañana. ¿Y nos puede detallar un poco más esas llamadas hasta el punto en que se acuerde de ellas o en qué consistieron? Bueno, es que me imagino que fueron llamadas que hicieron dentro de lo que es la coordinación que tienen entre los distintos cuerpos, en el centro donde estaban y creo que hubo una llamada, un requerimiento a pocos minutos antes de las nueve de la mañana, es cuando creo que hizo una llamada de los Mossos y el contenido ya concreto que tuvieron no lo sé, pero ya la preocupación estaba porque se habían dado cuenta que había pocos corregios que estuviesen en condiciones de poder dar por seguro que allí no iba a haber ningún acto. También es verdad que hubo muchos colegios en los que con la simple presencia entraban, se llevaban los objetos y no sucedía nada, pero en otros hubo problemas, en otros tuvieron que intervenir y otros en los que se tuvieron que retirar. Gracias. Señor Zoido, usted ha comentado que, como ministro del Interior, no se pronuncia ni diseña con detalle, lógicamente a igual detalle, los operativos policiales. No obstante esto, que es una cuestión técnica y que yo creo que es obvia, precisamente como responsable superior de dichos operativos, sí que da o imparte directrices generales o confirma las directrices generales de actuación. Bueno, yo no tengo que impartir ninguna instrucción ni concreta ni general, porque quienes dirigen los operativos son realmente personas que han demostrado a lo largo de su trayectoria profesional una capacidad, una experiencia, y son los que tienen que saber cómo, cuándo y qué es lo que tienen que hacer en cada momento. Yo lo único que digo es que hay que cumplir con la ley y que hay que respetar las decisiones judiciales. Se lo dije a los guardias civiles el día que tomé posesión y se lo dije al señor Ferrán el día que vino a saludarme después del nombramiento y de la aplicación del 155. Miren, el auto de 27 de septiembre de la magistrada del TSJ, que acabamos de ver hace un momento, en su fundamento jurídico segundo se dice que, como no puede ser de otro modo, las medidas que se adopten pasan por adoptar, bueno, todas aquellas medidas que impidan la consecución del referéndum sin afectar la normal convivencia ciudadana. ¿Considera usted que la situación que se vivió el 1 de octubre era de normal convivencia ciudadana? Lo que no había una normal convivencia ciudadana era en todos los dispositivos que, de manera voluntaria, había un grupo de personas coordinadas y puestas de acuerdo para impedir que se pudiera cumplir con la obligación legal que tenían las fuerzas y cuerpos de seguridad cuando le decían que se retiraran para dejarlos pasar. Eso sí que no es la convivencia ciudadana. Por tanto, no debe culparse a la policía y a la Guardia Civil, sino que deben de asumir la responsabilidad todos aquellos que asumieron, promovieron, incitaron y alentaron la celebración de este referéndum que estaba prohibido y que había sido declarado totalmente ilegal. Ninguna pregunta más. Muchísimas gracias. Señor letrado de la Acción Popular. Con la venia del excelentísimo señor presidente de la sala. Buenas tardes, señor Zoido. Mire, a preguntas de la defensa del señor Fon y del Ministerio Público, usted ha referido las siguientes palabras. Ha dicho que usted tenía información, entiendo y corríjame si no es así, si yo lo he entendido mal, que a usted le informaba directamente de lo que estaba ocurriendo a la Secretaría de Estado de Seguridad. Bueno, a mí, lógicamente, el secretario de Estado me decía cómo estaban evolucionando los hechos, porque para eso también estaba allí en Barcelona. Yo estaba reunido con parte del equipo en el Ministerio, prácticamente todo el equipo en el Ministerio, y él estaba allí, precisamente en la delegación del Gobierno, con el resto de responsables de la Policía, Guardia Civil, el delegado del Gobierno y el señor Pérez de los Cobos, entre otros. Correcto. O sea, al secretario de Estado le informaba el coordinador, el coronel de la Guardia Civil, el señor Pérez de los Cobos, y el delegado del Gobierno. Y a usted, a su vez, le informaba al secretario de Estado. Pues, en base a esa información que usted recibió, ha hablado que el día 1 de octubre las concentraciones en torno a los colegios utilizados como supuestos colegios electorales, se produjo una resistencia activa organizada, así lo ha calificado usted. Esto le pregunto, por la información que usted tenía, ¿no eran concentraciones espontáneas, eran concentraciones organizadas? Nos encontramos con, o se encontraron, la Policía y la Guardia Civil con unas concentraciones de personas. Informes posteriores es cuando se ha demostrado, pues, que había una organización, que había una planificación, que había una estructura a la hora de cómo se colocaban para impedir que nadie pudiera pasar. Y son informes posteriores los que dicen que se habían concertado para impedir que pudiera pasar ninguno de los miembros de las fuerzas de seguridad. ¿Quién organizó esos grupos, esas concentraciones? ¿Qué organismos, qué organizaciones, qué personas? Se le pide una conjetura al testigo. Preguntarle quién organizó algo que, según su pregunta, estaba puesta al servicio de impedir la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se le está pidiendo que haga un juicio, que formule un juicio hipotético de autoría que no es pertinente. Haga otra pregunta, si está. Perdón, presidente. Era por si sabía quién había organizado. Como dice que están organizados... Pero es que le está atribuyendo usted, digamos, un protagonismo, una autoría en la organización de un acto que, en principio, puede tener una relevancia jurídica que, evidentemente, no puede ponerse en boca del señor Zoido. Correcto. Formulo otra pregunta, si está. Sí, señoría. ¿Usted tuvo conocimiento, por la información que le fueron pasando, que el Cuerpo de Mozos no estaba cerrando los colegios y no estaba requisando las urnas? No, yo me entero por la mañana de la situación que había. De madrugada no recibí esa información. No, a lo largo de la jornada, le preguntaba. Sí, a lo largo de la jornada. Sí, lo he comentado antes, que fue a primera hora cuando nos hicieron el requerimiento. Le informaron que, ante las concentraciones que se estaban produciendo en estos colegios, los mozos de escuadra no vestían material antidisturbio. Sí, me informaron que, en principio, no habían visto antidisturbios. No sé si a lo largo de todo un despliegue podía haber, pero que no era y que no habían visto unidades de las especiales que tienen también los mozos de escuadra. Y eso me informaron. O si habría, pues habría muy pocas y que, en principio, no las habían visto. Pero, sin asegurarlo, lo que sí puedo decir es que no se veían. Le informaron que, desde las unidades de investigación de los mozos de escuadra, se estaban fotografiando matrículas de los vehículos de Policía Nacional y Guardia Civil e informando del número y movimientos de estos vehículos. Yo, de esos detalles, a mí no me participaron. Si lo tenían ellos, me imagino que si lo conocían, que lo desconozco, lo compartirían con sus jefes operativos y ellos serían los que lo tenían. Pero a mí detalles de ese tipo no me han facilitado. Sí. En cuanto a la situación que le informaron de posibles agresiones que estaban recibiendo agentes de Policía Nacional y Guardia Civil, ¿le informaron en qué número y en qué lugar estuvo usted una información detallada de las agresiones que estaban sufriendo agentes de Policía Nacional y Guardia Civil? A lo largo de ese día se iba recibiendo, lógicamente, la información de dónde se habían producido los incidentes, en qué colegio y el resultado cuando había habido algún tipo de una lesión para alguna de las personas que se encontraban en la puerta para impedir el acceso o también, en muchos casos, también de la propia Policía o de la Guardia Civil. Y nos iban informando de la situación que se planteaba en cada uno de ellos, lógicamente, con el resultado del mismo y también con las incidencias que se habían producido. Mira, preguntas del Ministerio Público. Usted se ha referido a un hecho que fue la paralización de una compra de armas. ¿Usted te recuerda, si lo recuerda bien, si no, pues nada, el detalle de que dentro de esas armas que usted ha calificado como armas de guerra existía un número de subfusiles, granadas de asalto y rifles de francotiradores que, según los propios informes de la Policía, fueron denominados como suficientes para la dotación de una unidad militar de alta prestación y no de un cuerpo policial? No lo recuerdo, porque eso se tramita a través de la Secretaría de Estado y a mí me participaron en el tema y en la solicitud de los informes que se pidieron. Pero desconozco el número y, sobre todo, el tipo de armamento. Sí recuerdo que se había pedido armamento de ese que se denomina o se califica de guerra y la munición que se había pedido también. Pero, insisto, se pidieron los informes oportunos y, conforme se habían facilitado los informes favorables, se le concedió la autorización. Para ir terminando, en cuanto a los informes posteriores que, si los pidió el Ministerio del Interior a sus unidades con respecto a lo ocurrido el 1 de octubre, ¿tiene usted constancia si la actuación de los mozos de escuadra, según sus informes, se atuvo en su día, en el 1 de octubre, a criterios de actuación policiales o a otros criterios? Por ejemplo, recibiendo órdenes de carácter político, que no fueran estrictamente policiales. Vamos a ver. Vamos a intentar, de nuevo, cuando lo que se le está pidiendo es una inferencia, que yo creo que puede corresponder a la acusación en su informe, a las defensas y al tribunal a la hora de pronunciar el desenlace de este juicio. Vamos a evitar que el testigo se convierta en quien tiene que opinar acerca de si lo que hubo fue una dejación de las funciones de orden público por razones de tipo político. Vamos a dejarlo que ese sea el resultado de una inferencia aprobatoria, pero que no sea el señor Zoido el que tenga que pronunciar una afirmación en ese sentido. Una última pregunta, señor presidente. La valoración policial de la actuación de Policía Nacional y Guardia Civil con respecto al comportamiento, de acuerdo con las instrucciones recibidas por Fiscalía y por el órgano judicial, ¿se ajustaron en todo momento a esas instrucciones o hubo desviación de las instrucciones recibidas por los órganos judiciales y por la Fiscalía? Mire, mi valoración es que se ajustaron a lo que se le había requerido por la autoridad judicial y en condiciones nada fáciles, sino muy complicadas y muy complejas. Creo que tuvieron una actuación proporcional, racional y que se vieron abocados en ocasiones a tener que hacer un uso racional de la fuerza para impedir que un acto delictivo como era la celebración del referéndum se pudiera hacer. En aquellos lugares donde no hubo ningún impedimento no sucedió absolutamente nada. Se llevaron el material y se cerró el colegio. En los sitios donde hubo problemas, la verdad es que tuvieron que hacer uso de una forma, insisto, razonable y proporcional de la fuerza, incluso con lesiones para algunos de ellos también importantes. Y en ocasiones tuvieron que replegarse porque se vieron que era imposible el poder acceder al colegio. Por tanto, yo creo que tuvieron una actuación destacada, insisto, en unas condiciones que tiene muy adversas para ello. Pues muchas gracias. No hay más preguntas. Muchísimas gracias.